¡Muy buenas días compañeros! Soy Dermos y les bienvenido a un nuevo episodio de Super Mario World Catastrofe en el reino dinosaurio y habíamos estado en el castillo que esta es la mitad de nivel y había conseguido llegar hasta justo la mitad de ese nivel es la mitad del mundo y llegado a la mitad del nivel, que lo había dicho mal y cuidado porque nos llevaba una pantalla de estas que se movían y hay pichos de estos lanzando por todos lados ahí están los fuegos por aquí ni nada, nada como habéis acogido las plumas y demás, digo, vamos a ir a topi y a ver, vamos con calma a ver, calmado no, ya me dio, vale, ya me ha dado, ya me ha dado, ya me ha dado vale, uff, ya vamos mal, ¿eh? ¡Buah! ¡Me he caído! ¡Uff! Es que encima es hielo y patinamos esto es una barbaridad, vale no pasa nada, a ver, venga, entramos por aquí y por aquí vale, ahí estamos, bien y... vale, cuidado ¡Oh! ¡Venga ahí! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo como sea! ¡Tengo que llegar lo más rápido que pueda! ¡A ver! ¡Quieto ahí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Entonces ahí y aquí! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Es que me doy! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Me he quedado arrinconado! ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos con calma! Podemos hacerlo, maldita sea a ver, venga, entramos ¡Ah! ¡Quieto! ¡No! ¡Es que me doy arriba! ¡Porque no quiero darme con el de aquí! ¡Pero es que al final me estoy dando! ¡A ver! ¡Venga! ¡Hagámoslo bien! ¡Quieto aquí! ¡Venga! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Venga! ¡Puedo! 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 ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Aquí y aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Agáchate! ¡No me he dado al final! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale! ¡No! ¡Cree que era una seta! ¡Pero no! ¡Vale! ¡Salto! 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 ¡Bien! 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 ¡Y bien! ¡Quieto! ¡Uf! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Jeje! ¡Subí! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Y salto! ¡Bien! ¡Vale! ¡Llegué! Maldita sea, llegué, 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 llegué A ver Vale Y aquí que hay, nada Vale, me dan una pluma Qué barbaridad Lo que cuesta salir por aquí Vale, a ver, vamos con calma Vale, a ver, venga, entramos Ah, vale, son estos Vale Vamos, quieto aquí, quieto aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, se acabó Uff, conseguimos Conseguimos hacerlo, maldita sea Uff Vale, venga, no pasa nada No pasa nada, he conseguido hacer este maldito castillo Que es una barbaridad Vale, vamos por el castillo de Uff Vale, me imagino que voy a tener que ir a por la pluma Pero bueno, voy a entrar para ver cómo es Ah, no, no es un castillo, una casa de fantasmas Vale, 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 vale Voy a tener que ir haciendo esto ¡Ajá! Voy a tener que ir subiendo, haciendo los saltos así Está visto que sí Vale, venga, volvemos a entrar otra vez Venga A ver, aquí, aquí A ver Vale ¡Fastidies! ¿Dónde ha salido ese maldito de ahí? Vale, es que quiero ver Tiene que haber seta o algo en algún lado Que es lo que quería ver Venga, vamos Aquí, aquí y aquí Y ahora aquí Y ahora aquí No había aquí un fantasma que nos ha salido antes Quieto A ver Quieto, quieto, quieto Es que encima esto es hielo A ver, aquí salió antes uno Vale, vale y vale Hostia, no hay nada ¡Eeeeh! ¡Al salto a muerte! A ver, entonces ahora aquí Y ahí Cuidado Venga, escaleras por aquí No, no te des No Uf, casi me ando con ese Vale Y No Vale, pero Espérate Aquí y ahora aquí Y aquí Vale, salto Salto Bien Bien A ver, ¿por qué? ¿Qué hay? Venga, no me fastidies A ver Hostia, que hay tres ¡Espérate, que hay tres! ¡No! A ver Que se vengan para acá ¡Dios! ¿Cómo hay tantos fantasmas ahí? No me fastidies Vale, ya está, ya está, ya está Vale, por ahí no puedo subir Por ahí tampoco puedo subir Por aquí tampoco puedo subir Se tiene que poder subir por algún lado, ¿no? Vale, ese se puede subir por ahí ¡Ah! No he hecho bien el salto, maldita sea No hay nada ahí Ni plumas, ni nada Dios, que es una barbaridad Vale, voy a entrar y si Pero si no voy a tener que ir a por las plumas ¿Eh? En serio Voy a necesitar las plumas Para poder ir por ahí Ahí estamos Bien Este aquí Este aquí Este aquí A ver No Por aquí Por aquí Cuidado Vale Vamos Por aquí Por ahí No, por ahí pasé antes Y había muchísimos fantasmas A ver Yo creo que Eh No Uf A ver A ver A ver Vale, he conseguido subir aquí No, no, por ahí no quiero ir Dios mío Me estoy metiendo aquí En un C Vale Vale Esta Eh, hay una llave ahí Oh Imposible Hay una llave ahí ¿Por dónde? Ah, tengo que bajar Hostia, tengo que ir con los fantasmas Subiendo hacia arriba Vale, voy a ir a por la pluma No quiero problemas Está un poco lejos Pero es que hay que llevar pluma ahí Sí o sí, eh Y hay una llave O sea que hay una salida secreta Por algún lado Vale, venga No pasa nada No pasa nada Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vamos Puedo hacer esa maldita salida secreta Puedo hacer esa maldita salida secreta No es donde estará Pero la voy a hacer Vale, por aquí Vale El cuatro Y ya está En esta estrella Que es justo la que nos dan Las plumas Vamos 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 Bien Bien Por aquí Y por aquí Genial Uf Y encima Que es que tengo que jugar Con los fantasmas Para poder ir subiendo Por los sitios Que es que es una barbaridad Encima Ya no es solo Que haya fantasmas Que te la líen No Es que encima Tienes que jugar con ellos Para poder hacer el Para poder llegar Al sitio que es Vale, a ver Por aquí Perfecto Y me llevo dos plumas Ya Perfecto Vámonos Venga A ver Entramos Por aquí Por aquí Está un poco lejos La verdad Pero yo creo que A lo mejor Si hago los mundos De las estrellas A lo mejor Se conectan unas Con otras Puede ser Es que no lo sé Pero quería dejar eso Para el final del todo Y ir haciendo ahora esto así Pero venga No pasa nada No pasa nada Siento mucho perder el tiempo Pero es que hay que hacerlo Si no No vamos a llegar allí Ni de coña Vale Y entramos Bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Ya estamos en el mundo Vale Vale Y Vale Voy a hacer guarda Manual aquí Así por si acaso Me pasa algo Entramos ya con dos plumas Y venga Entramos A ver Nos vamos Pan 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 Quieto Ahora aquí Uy Fijaos donde estaba este A ver No Me da Ah No 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 Imposible Quería coger la pluma Pero no No Eso era imposible Vale Venga No pasa nada No pasa nada A ver Maldita sea Vale Venga Vamos Aquí 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 Y aquí Bien Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Y aquí Vale Y quieto Aquí Ah Vale Consigue llovir Bien Bien Y bien Y por aquí Tiene que estar El A ver Por ahí arriba Tiene que estar La llave Ah Cuidado Ah Me di Vale Y vale Tiene que haber llave Por ahí No sé dónde Vale Y vale Y vale No Está ahí abajo La maldita llave Entonces Lo que necesito Es Aquí Y hacer esto Buah No me fastidies Qué barbaridad Donde he ido a caer Esto es el principio del todo Ahí está Es el principio del todo Y Sube Y vale Y vale Aquí Ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí A ver Que venga Oh Estaba ahí Esa escondida No A ver A ver Por aquí A ver Vale No te caigas Y ahora tengo que subir Por aquí He hecho el salto giratorio ¿Por qué narices no? No lo sé Pero he hecho el salto giratorio No sé por qué No me ha No me ha salido ahí No sé No sé Me he quedado un poco pillado Ahora a ver Vale Ahora por ahí Ahora por aquí Cuidado 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 Ahí Aquí Aquí Y aquí Y aquí Ahora aquí Ahora aquí Vale a ver Quito ahí Y aquí Vale Necesito que esa suba No No Maldita sea Lo he hecho mal Iba Estupendamente A ver Ahí Y ahora aquí No Maldita sea Me he caído Vale Quito ahí Quito aquí Y aquí A ver Salto aquí Muchísimos Vale Estoy en la llave Ay Justo me mato Cuando he cogido la llave Consigo coger la llave Y me mato No me fastidies Vale Vale Vuelvo a entrar Cuesta mucho Cuesta mucho hacerlo Vale 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 Ahí Y ahora aquí Y aquí Y ahora aquí 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 Y aquí Vale Ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale Ah Me di Me di sin querer Vale, no puedo pasar por ahí A ver Entonces, aquí, aquí ¡Ajá! ¡No te caigas tanto! A ver, venga, vamos Venga, ya No me deja Y me he dado con algo de ahí arriba Vale, aquí, aquí Y subí A ver, necesito Necesito subir hasta ahí arriba O sea que hay que hacerlo para que me den A ver, aquí y No, 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 no ¡Dios! Es que hay muchísimos fantasmas Vale, a ver, con calma Puedo hacerlo, ¿eh? Puedo hacerlo Vamos para ello otra vez Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo aquí, aquí Y aquí, y aquí Y aquí, y aquí Y ahora aquí, y aquí Y aquí Vale, aquí, ahora aquí Ahora aquí, aquí Y aquí Vale, aquí Y aquí ¡No! Uf Vale, con calma Cuidado A ver Y ahí Y aquí Estoy arriba Vale Vale, ahora por aquí No me fastidie Vale No Justo cuando lo tenía hecho Dios, tío Esto está costando una barbaridad Vale Quieto aquí A ver Para acá Para acá Quieto 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 ahí Vale, vamos a ver Aquí Aquí Y vale Consigo subir Y ahí Ahí tiene que haber algo Había como una P ahí o algo Quieto Por ahí nada Vale Entonces por aquí Por aquí ¡Oh! Fijaros lo que hay ahí Vale Ah, eso es para que se caiga la P esa Vamos 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 Bien Bien Y bien Entonces Ahí está Perfecto Esto para mí Entonces esto aquí Aquí Y aquí ¡Uf! ¡Ahí! La llave La llave La llave La llave ¡Oh! La cerradura Está hecha ahí Vale Esto es otra salida No fastidies Otra casa de fantasmas No me maldís No me matís Vale Guarda manual Voy a entrar A ver qué hay por ahí ¿Qué es esto? A ver Entro aquí Pero no puedo coger Nada de esto No puedo coger Nada de lo que hay aquí Ah Y hay para coger De todo Pero no puedo coger Nada porque soy pequeñito No me fastidies Soy pequeñito Y no puedo coger Nada de esto Vale Interesante Interesante Lo que hay aquí Pero no puedo hacerlo Vale Tendremos que volver Cuando seamos grandes Vale A ver Guarda manual Entramos Y hay que intentar Hacer la salida Normal de aquí Pero soy pequeño Así que esto Me va a costar nada más Vale Vale Y vale Lo bueno es que Más o menos Ya sé por dónde hay que ir A ver Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto Y eso que sabía Por dónde había que ir Pero es que soy pequeñito Maldita sea Soy pequeñito Vale Venga Entramos Venga Lo intentamos una vez más Salto 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 Y ahora aquí salto Y ahora aquí salto Salto Y salto Vale Y salto Y salto Y salto Cuidado Por aquí Por aquí No, ahora puedo ir por este lado Porque ahí estaba la llave Y en sí la llave no la quiero Para nada Uff Vamos Todos por arriba Bien Bien Y ahora yo por aquí Vale Y ahora necesito subir arriba He subido ya Bien Y bien Entonces aquí Aquí Y la llave que estaba ahí Vale Aquí y aquí Uff Vale Por aquí Ahora Necesito Quieto La P Que estaba aquí Vale Como hago esto Para pasar por ahí Vale Se ha bajado Genial Oh Ya no Ya no Ya me he quedado ahí encerrado Es que hay muchísimos fantasmas ahí No me fastidien Vale Un último intento Y si no lo dejo por aquí Lo que hago es Ir a por las plumas Para el siguiente episodio Vamos Venga Podemos hacerlo Podemos hacerlo Genial 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 Y ahora aquí Y aquí Bien Y ahora aquí 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 Y aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Ahí está Y está aquí Y está aquí Aquí Vale Hay que subir por ahí Así que voy a hacerlo Por aquí Vamos Y A ver No Vale Voy a dejarlo por aquí El siguiente episodio Irá por las plumas Porque esto hay que hacerlo Con plumas Sí o sí Porque si no Aquí nos matan Por todos lados Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si me dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Y canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!